La historia de hoy nos trae hasta el populoso distrito de La Victoria. En un departamento de este edificio, la señora Tula Sánchez vive su propio drama. La historia de hoy nos trae hasta el futuro. Desde hace más de 30 años, la señora Tula comparte su hogar con sus tres hijos. Carlos Alberto, el menor, falleció hace algunos años. Y su querida hija Vicky, la mayor, el jueves 8 de diciembre de 2011, desapareció sin dejar rastro alguno. Señora Tula, usted todavía mantiene la fe en encontrar a su hija, ¿no es verdad? Tengo la esperanza y la fe puesta en ustedes, que me van a ayudar bastante a encontrar a mi hija, porque no es posible que de aquí de la puerta de mi casa, a 10 metros, desaparezca sin dejar rastro alguno. Desde aquel día 8 de diciembre de 2011, esta señora no ha cesado en la búsqueda de su hija. Vicky tenía 50 años cuando desapareció en su propio barrio. ¿Qué pudo haber pasado con esta mujer? ¿Usted, señora, está segura que su hija sigue con vida, no es verdad? Sí, sí, porque todas madres presienten lo que le sucede a sus hijos. Y creo que a 10 metros de acá de mi casa no le va a suceder un accidente, ya lo hubiera sabido. No sé, yo no culpo a nadie. Y quien la tenga, que por favor, este programa me va a ayudar a encontrar a mi hija, señor Paul. No se preocupe, señora, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarla a encontrar a su hija. Yo soy Paul Vega y aquí empieza ¿Dónde estás? Nos encontramos en la cuadra 3 del girón Humboldt en la victoria. Aquí fue la última vez que esta señora vio con vida a su hija, Vilma Pomar Sánchez, una mujer de 50 años de edad a quien cariñosamente llamaba Vicky. ¿Cómo era? Una señorita cabal, correcta, preocupada por su madre, por la casa, para que no falte nada. La mañana del jueves 8 de diciembre de 2011, Vicky acompañó a su madre al cementerio El Ángel para visitar a su difunto padre, don Juan Pomar, un hombre que falleció apenas a los 40 años de edad y cuya temprana muerte marcó la adolescencia de esta mujer. ¿A qué edad la dejó el señor? De 15 años. ¿Cómo falleció su esposo? Mi esposo le dio una neoplasia pulmonar. ¿Y a ella cómo le afectó esto? Se puso mal ella, se quiso envenenar. ¿Cómo fue su almacenamiento? ¿Usted se acuerda? Sí, sí. La cama estaba acá, en este lado de la ventana, y lloraba y se encerró. Y entonces cuando se encerró, yo le dije, yo siempre tenía chica, mi esposo siempre me ponía una chica para que me ayudara. ¿Y qué pasó? Y yo le decía, Marta, ¿dónde está Vicky? No sé, señora, se ha encerrado ahí en su cuarto. Entonces vine y la vi que estaba así, que se había tomado pastillas, que quería botar espuma. Y yo le dije, llama a la doctora inmediatamente. Y la doctora no estaba, le llamamos por teléfono, le dijo, señora Tulita, dele algo caliente, agua, para que arroje agua. Y eso fue todo. Cuando tan solo tenía 15 años, Vicky había intentado suicidarse, atrapada por una fuerte depresión, motivada por la muerte de su padre. Nunca olvidó a su progenitor, y fue justamente hace cuatro meses, el último 8 de diciembre, el día en que se conmemoraba un año más de su fallecimiento, que la historia de esta señora tomó un rumbo desconocido. Señora, llegaron al cementerio y empezó a hablarle a su esposo. Sí, sí. ¿Qué le decía? Papá, ¿por qué me dejaste tan chica? Me hubieras dejado, papá, con una profesión, pues papá, le decía. Ya te dejo, papito bonito, le dejo. Ya estás bien bonito, papito. Te dejo, acompáñame siempre, papá. Cerca a las dos de la tarde, ambas regresaron al departamento. Pero cuando llegaron a la puerta del edificio, Vicky le dijo a su madre que se adelante, que ella iba a ir a la cochera ubicada a la vuelta de su casa, lugar donde trabaja una persona con la que había hecho una extraña amistad. Esa fue la última vez que Tula vio a su hija. Bajo del taxi y me dijo, mamá, ya vengo, voy a la cochera un rato, me dijo. Y entonces, este, no venía. Yo subí, ya freí pescado, hice las cosas, y pasaban las horas y no venía. La señora Tula llamó al celular de su hija y no le contestó. Sin embargo, no había entrado en pánico, porque, según nos cuenta, creía que Vicky había salido a tomar un poco de aire, debido a que ella guardaba la costumbre de desconectarse en esa fecha tan triste para la familia. Yo dije, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá tomado la decisión de irse? A veces como la noté que se puso nerviosa con lo de su papá. Y venían los, la Navidad, que nosotros, para nosotros la Navidad era muy triste. Mamita, tú sabes cómo te quiero, mamacita, pienso en ti, hijita. Ven, mamacita linda, ¿dónde te encuentras? Soy tu madre, mamita. Ay, mi hijita. Vicky, Vicky, ven. Vicky, 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 ya no quiero más, Vicky. Vicky, mi vida no es, porque Diosito no me puede castigar de esta forma. Desde hace 35 años, Vicky Pomar Sánchez vivía en este edificio, junto a su madre y sus dos hermanos, Juan Antonio y Carlos Alberto. Con el menor, Vicky creó una pequeña empresa que ofrecía equipos de computación. Pero hace tres años, su querido hermano fallecería víctima de un aneurisma cerebral. Ella decía, mamá, para mí ya no es vida esto, me decía, ya no, mucha falta me hace mi hermano, decía. Y ella quería, en la misa de mes, en la misa de año, quería que sea lo mejor, que su entierro fuera lo mejor. Se hizo muchas cosas para que se enterrara en Campofé, a donde está mi madre. ¿Qué recuerdos le trae este cuarto? Este cuarto, siempre entro para ver si la encuentro a ella. O ella me dice una palabra, mamá, aquí estoy. Tengo la esperanza de que ella va a estar acá algún día, porque hemos vivido felices, tranquilas. Hemos sufrido, sí, pero ya hace muchos años la pérdida de su papá, de mi mamá, pero a ella le ha impactado más la pérdida de su hermano. Fue de un momento a otro, ella se lamentaba mucho, decía, cuánta falta me hace mi hermano, mamá, me decía. A veces no resisto estar sin mi hermano. En esta cochera, ubicada en la avenida Iquitos, Vicky alquilaba un espacio para guardar sus equipos de cómputo. Y es aquí donde conocería a este hombre, Eduard García Valencia, un joven de 35 años que trabajaba cobrando los tickets de ingreso. Y que por alguna extraña razón se habría hecho amigo de Vicky. Eduard, para mí, al comienzo, cuando lo he conocido, era un muchacho correcto. ¿Cómo era él? Bueno, él tan solamente me decía, señora, buenas tardes. Yo le decía, Eduard, vengo por lo de Vicky o Eduard, el carro, para ver el carro, porque ahí ha estado tres años un carro de una sobrina que estaba en Canadá. ¿Y usted cómo lo llega a conocer? Por Vicky, sí, por mi hijita que me decía, mamá, vaya donde Eduard o este, me va a dar un encargo. Y ya yo iba y me daba el encargo y ya se lo traía, ya. Porque ella tenía su carro, un Toyota lo vendió. La amistad con Eduard llegaría a tal grado de confianza que Vicky empezaría a prestarle importantes sumas de dinero a este hombre. Con eso, volvemos. Al volver en ¿Dónde Estás? Yo pienso que la han asesinado. A mi joven la han asesinado. A mí que se la habrán golpeado. Para mí, el hermano tiene que ver en eso. Y si mi hija no está aquí, me va a enterrar. Yo no tengo familia.